Aproximadamente un 10% de los estudiantes de nivel básico presentan el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dijo el secretario de salud en el estado de Sonora, Raimundo López Bukovic, durante la clausura de la cuarta semana de trabajo dedicado a este tema. La señora mencionó que de no manejarse adecuadamente este trastorno neurológico afectará a los niños en su desarrollo de tal forma que el 80% de ellos presentarán problemas en la adolescencia y en la etapa adulta. En el estado y en el país y en el mundo y creo que es una enfermedad que está subtrata, se considera que aproximadamente el 10% de los niños en edad escolar tienen un trastorno de déficit de atención. Y se considera también que es aproximadamente el 30% de la consulta de la salud mental es debido a este padecimiento. Y todavía lo que más se conoce a nivel mundial es que un 6% de estos niños llegan a mantenerse como déficit de atención en la edad adulta. Luego vemos que cuando hacemos el diagnóstico con el niño y volteamos a ver al papá, nos damos cuenta que el papá es igual. Y no es lo que muchas veces dicen, no, no, pues es que el niño se parece al papá. No, es que los dos están enfermos y los dos requieren tratamiento y manejo. Luego entonces, por eso hemos querido sacar esta semana de información sobre el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad para que los honorenses lo conozcan. Desgraciadamente, pues vemos un salón vacío. Tenemos en el estado, por fortuna y por instrucción del gobernador, nos fuimos a piratear gente de otras partes del estado y del país, pues precisamente para tener en el estado personal capacitado en este y en algunos temas más de salud infantil.